El Burgos comienza con más sombras que luce en la temporada perdiendo ante un rival directo como el Real Valladolid B. Intro y comenzamos! Bueno pues palito en el primer partido de la temporada 2021 para el Burgos Club de Fútbol, derrota inesperada y para mi punto de vista hay muchos burgaleses inmerecida ante el filial del Real Valladolid pero bueno al fin y al cabo fútbol es fútbol y muchas veces nos puede beneficiar estas cosas y como hoy que nos ha perjudicado. Antes de nada pedirte que te suscribas porque esta es la primera crónica de la temporada va a haber las 18 de la temporada regular más las que haya posteriormente así que es importante que os suscribáis al canal y activéis la campanita de notificaciones para así por lo menos hacerme un poco la derrota un poco más llevadera, hombre, por lo menos. También muy importante que me sigáis en redes sociales, que las encontréis en la cajita de descripción y en los rótulos que aparecen por un lado, por el lado izquierdo inferior de la pantalla. Vamos a comenzar ya la crónica de este, las claves más bien de este Burgos, de este Real Valladolid B. 1, Burgos, 0. Vamos a comenzar citando la alineación porque Julián Calero, que por cierto estaba en la banda porque todavía no se ha podido tramitar su ficha debido al lío que hay con Salmerón, etc. Formó con un 4-4-2, cambiando un poco esa idea de poner un media punta, aunque bueno, al fin y al cabo uno de esos delanteros centros formó del inicio de media punta. La alineación quedó formada por Barobero en portería, línea defensiva formada por Álvaro Rodríguez, Miquel Zabaco, Unello de Zabal y Rubén Lovato, doble pivote, interiores con Undabarrena y Cerrajería, medio centro-derecho, Raúl Navarro, medio centro-izquierdo, Saúl Berjón, doble punta, Juanma, que tuvo un poquito más de delantero que recibía, y Guillermo Fernández, el flamante fichaje del Burgos Club de Fútbol. Una de las claves, ya comenzando ya con las claves del partido, fue la presión a la salida de la pelota que ejerció el Burgos Club de Fútbol durante toda la primera parte. Le dio sus frutos, no fue nada cómodo para la zaga del Real Valladolid, que se obligaba a retrasar a su portero, lanzar en largo, y ahí me gustó mucho Undabarrena, que recepcionaba bien esas jugadas. Y otra de las claves es ese juego en banda que tras Undabarrena o Cerrajería de recepcionar en medio campo habría o bien a Lovato o a Saúl Berjón, un juego por bandas, aunque también estuvo muy, aunque menos, presencial Raúl Navarro y Álvaro Rodríguez. Fue más que nada por el lado izquierdo. Y también otra de las claves fue Juanma, que estuvo muy activo en ataque, tuvo varias ocasiones clarísimas desbaratadas por el portero rival. Bien es cierto que si hubiese entrado alguna de esas, otro gallo hubiese cantado, pero bueno, muy activo Juanma García, que podría haber visto, va a haber mucha competencia en esas posiciones de arriba, con Claudio, con Guillermo, con Piscu, ahora Juanma, lo va a tener muy difícil y bueno, ahí le vemos haciendo una buena actuación, aunque no tuvo el premio del gol. También muy activo Undabarrena en ataque, sobre todo en segunda jugada con balones que Saúl Berjón ponía a Guillermo, que o despejaba de puños el portero o la defensa despejaba mal, le caían en la frontal y disparaba. Tuvo bastantes ocasiones claras, uno o dos, que bueno, no fueron a gol. Y bueno, ahí también una cosa a reseñar ese trabajo de Undabarrena, que tiene un rol más defensivo ahí a la hora de recepcionar en segunda jugada. Pasamos ya a la segunda parte. Una segunda parte en la que el 1-0 de fútbol, debido al cansancio, no se ofreció tanto en trabajos de presión. Fue en la segunda parte más sosegada, con menos ritmo. El Burgos no tuvo tantas ocasiones tan claras como tuvo la primera parte con Juanma y Undabarrena, pero bueno, el Burgos club de fútbol no estuvo bastante sobrio en defensa y tuvo en el descuento un cabezazo de Undabarrena, si no me equivoco, a Larguero tras Corner cedido por Pisculici, que entró en la segunda parte. Varios cambios entraron Claudio, Pisculici, Miki Muñoz y Roberto Alarcón, si no recuerdo mal. El más activo fue Pisculici. Bien es cierto que Claudio ya entró como delantero puro, como cambiando más o menos de 4-4-1-1 inicial a ese 4-4-2 con dos delanteros puros, o que luego también quitó a Guillermo. En fin, hubo varias rotaciones de dibujos. Con Claudio más que nada se buscaba ese poderío aéreo que no estaba otorgando Guillermo hasta el momento. Recordemos que Claudio es un delantero muy completo, que va muy bien de cabeza y con los pies. Bien es cierto que el que tuvo la ocasión fue Undabarrena con ese disparo al larguero y acto seguido, acto seguido, una contra muy bien hilada por el Real Valladolid. Con una posible mano previa. Recordemos que en segunda vez no hay videoarbitraje, no hay bar. Con una posible mano que a mí, bajo mi punto de ver, me pareció mano. Centro, error de Barobero, que no llega a bloquear esa pelota. Y prácticamente solo el jugador del Real Valladolid, B, ponía el 1-0 en el 93. Es la única llegada peligrosa del filial Pucelano. Duele perder así porque es una derrota muy dolorosa ante un rival directo como es el Real Valladolid, B, que lo dijimos en la previa, que iba a ser un rival directo. Y más de esta manera, con una primera parte que podríamos habernos ido 0-2 al marcador tranquilamente. Como siempre digo, fútbol es fútbol. Hoy ha tocado perder. Puede que en partidos, por ejemplo, contra la cultura leonesa, contra rivales de más entidad con las que también nos lo vamos a jugar, ganemos de esta manera. Ojalá, prefiero ganar así, pero ganar, que no ganar, jugando bien como hoy. Pero bueno, fútbol es fútbol. Hoy ha tocado perder. Los rivales del Bucelano de Fútbol, este sábado, ganó la cultura leonesa ante el filial del Sporting, el próximo rival, que nos mediremos este sábado, si no recuerdo, en el Municipal del Plantío. Estad atentos a Twitter porque ahí confirmo los horarios. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Dejad un like, suscribiros para no perderos nada del Burgos Club de Fútbol en esta temporada y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!